Las noches que no puedo estar con tu amor Siento estoy solo en mi habitación Yo ya no sé qué hacer No sé si fumar o ponerme a tomar Porque los dos me hacen recordar De lo que fue de nosotros Recuerdos que ya no puedo eliminar Ya no hay un escape pa'l dolor Todo esto terminó por tonteras La neta como fui tan ciego pa' no ver La verdad que nada valió la pena Yo quebrado esperando resultados que no se ven Realidades que ya no estás Un gallo y nada ya pasará Recuerdos que ya no puedo olvidar And this was entertainment